Ahí haremos la raíz cuadrada de 59 con decimales. Para ello, primero vemos que este número tiene dos cifras nada más. Siempre que tiene dos cifras, tomamos al número completo, o sea el 59. A ver, busquemos dos números iguales que multiplicados de 59. 8 por 8, 64, se pasó, entonces con 7. 7 por 7, 49, ¿verdad? No se pasa, así que con 7. Sale 49 por acá, restamos 59 menos 49 y sale 10. Como vamos a continuar, tenemos que bajar acá. Números, en las raíces cuadradas siempre se baja dos números, pero como no hay números que bajen, entonces completamos con dos ceros. Listo, como bajamos dos ceros de donde no había ningún número, acá va el punto o la coma decimal, cualquiera. Acá siempre vamos a ir colocando el doble de lo que aparezca aquí. Doble de 7, 14. Ahora vamos a buscar acá un número. A ver, ¿qué número? No debemos pasarnos de 1000. A ver, vamos a intentar, a ver. Si acá pruebo con 7, acá obligado tiene que ser 7, siempre tiene que ser el mismo que se prueba. 147, si multiplicamos por 7, aparte vamos a ver que sale más de 1000, ¿verdad? Entonces le bajamos a 6. 146 por 6 sale 876. Como no se pasa, lo ponemos, 876. Listo, ahora restamos y sale 124. ¿Con qué número salió en la raíz? El 6, siempre que aparece en la raíz lo vamos subiendo. Listo, como vamos a continuar, otra vez acá dos ceros y acá otra vez el doble, pero de todo esto y sin tomar en cuenta ese decimal. Doble de 76, 152. Y por acá otra vez a buscar el número. A ver, probamos por ejemplo con 9. 9 es el número más grande con el que se debe probar. 1529 por 9, si aparte lo multiplicamos, se va a pasar de este número. Así que le bajamos a 8. A ver, multiplicamos. 1528 por 8, 12224. Y como no se pasa, sí lo colocamos. Restamos acá y sale 176. ¿Con qué número en la raíz salió? Con el 8. 8 sube. Y como vamos a seguir, otra vez acá dos ceros. Y acá otra vez el doble de todo lo que está por acá. Doble de 768 sería 1536. Y otra vez acá a buscar el número. A ver, ¿qué número sería? Probamos por ejemplo ver con el 2. 15362 por 2 va a salir más de 30.000, o sea, se pasa. Así que bajamos a 1. 15361 por 1 sale 15361. 161, no se pasa. Entonces lo colocamos así como está. Y ya está. Restamos y sale 2239. Y ya está. ¿Qué número salió en la raíz? El 1. El 1 lo subimos. Y listo. Así, si es que todavía deseamos seguir, otra vez acá dos ceros. Acá otra vez el doble, pero de todo esto. Y continuamos buscando el número. Entonces la raíz cuadrada de 59 es igual a todo este número que estoy encerrando por acá. Ojo que acá todavía pueden continuar más números si es que seguimos el procedimiento. Listo. ¿Y cómo sería con cifras grandes? Aquí en las pantallas finales están apareciendo listas de reproducción en las cuales verás este tipo de ejemplos. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!